Minister, una relación del partido, ¿qué nos ha faltado para poder sacar un empare de ahí? El gol, el gol. Yo creo que ha sido un partido con muy pocas ocasiones. Nosotros hemos salido desde el inicio por el partido, pero hemos tenido incluso una muy temprana, muy clara. El partido se ha equilibrado. Este es un equipo que además trata bien el balón, que es difícil hacerle daño porque además hoy han puesto a tres centrales. Y al final se han llevado el partido haciendo un gol. Ellos no han tirado a puertas. La jugada del gol ha sido un centro que ha rebotado, ha cogido una parábola y ha entrado. Esa es la lectura que hago. A nosotros nos ha faltado marcar un gol, ellos han marcado uno y se han llevado tres puntos. ¿Tiene un poco menos claridad de ideas al equipo que en otras ocasiones? Bueno, yo creo que el equipo contrario se ha defendido con muchos jugadores y con bastante orden. Es un equipo que además lee bien la jugada tácticamente y no te permite. Nos conocían bien, siempre tenían cerca a alguien de milla, a Dionis siempre le iban dos futbolistas o tres. Entonces no nos presionaban en la salida cada vez que perdían y no pensábamos rápido para poder salir de esa presión. Aún así hemos tenido fases en el juego en las que hemos dominado, hemos entrado por bandas, pero no hemos tenido muchos remates. Hoy no se va a jugar contundencia, no se puede decir. Ha habido dos o tres jugadas más que ha salvado como mínimo el empate. O sea, que nos ha faltado un poco la contundencia. Sí, yo creo que este tipo de partidos, en los que no encuentras la puerta contraria, lo importante sería mantener a tuya cero. Hoy estábamos en el camino porque yo creo que no hemos sufrido en ningún momento, salvo con un par de balones parados y eso, pero nos ha llegado el balón en un rebote. Es una pena, es una pena porque hay veces los que tú no marcas, pues bueno, te vas cero cero y tienes que ir satisfecho. Hoy la pena ha sido esa. Hoy tendríamos que haber quedado cero cero. Y a las dos últimas. Viendo un poco desde arriba, no sé si te estás hablando conmigo, ¿no? Pero se nota mucho el equipo que cuando Millán no está... O sea, hoy por ejemplo, cada vez que tocaba Eduardo Millán, había tres jugadores de documento para él. Cuando Millán no genera fútbol le cuesta un poco más el equipo. Por lo menos la visión desde arriba. Bueno, yo no creo porque tenemos otros futbolistas desde atrás que tienen criterio a la hora de sacar el balón, como Juanma, como Díguez cuando está, como Jaume, como Paco Candela, que tienen capacidad. Hoy también estaba Isi en el campo, que también nos da mucho criterio con el balón. Cristóbal. No, lo que pasa es que hay que saber encontrar a estos otros jugadores. ¿Un resultado que frena un poco esa progresión del equipo? Bueno, es un resultado que puede darse. Esa es la realidad. Yo creo que el partido que se ha hecho, pues tenemos enfrente un buen rival que además venía de una racha que le estaba costando sacar resultados y se han agazapado bien, se han defendido con mucha gente y han tenido la fortuna de tener una aislada que han marcado. Esto puede pasar. Lo que pasa es que cada día quedan menos partidos y hay que seguir luchando hasta el final. Yo ya siempre lo he dicho, que ya estamos ahí. Y que ahora ya hasta el final va a ser, ojalá pudiéramos ganar todos los partidos, pero va a ser muy difícil porque todo el mundo tiene objetivos.